Vemos qué es lo que ocurre efectivamente de todo eso. Vamos a hablar de algo que nosotros tenemos la intención de mantener en la atención de nuestra audiencia, el tema de los bitcoins como una posibilidad de respuesta a esta situación económica. Alejandro Tagliavini está en línea para hablar de ello. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Me decía recién un oyente que habría escuchado anoche, yo no encuentro un registro de eso, pero que lo habría escuchado Carlos Melconian hablar de la necesidad de una cuasimoneda. Yo vengo planteando que antes de ir a las cuasimonedas, Argentina debería ser audaz e ir a una fórmula de bitcoin justamente para afrontar esta delicadísima situación que hace que no alcance ni el papel ni el tiempo para imprimir billetes. Sí, pero a ver, lo que pasa es que el bitcoin el gobierno no lo puede imprimir, no le sirve. El gobierno necesita imprimir dinero porque la recaudación está cayendo en picada, en marzo cayó 15% de términos reales y va para peor. No puede endeudarse porque ya nadie le presta y está aumentando el gasto de manera descontrolada, de manera que el gobierno, como no piensa vender propiedades, no piensa privatizar nada, no tiene otro recurso que imprimir descontroladamente como lo está haciendo en el último mes en la emisión monetaria supuso el 33% de la base monetaria y se está acelerando, con lo cual estamos a la vuelta de la hiperinflación. Yo creo que en un par de semanas ya tenemos hiperinflación. En definitiva, el gobierno no puede usar bitcoin sencillamente porque el bitcoin no lo puede imprimir, no le sirve, no le sirve en absoluto. El bitcoin sirve, por el contrario, le sirve al ahorrador privado para precisamente salvarse de la hiperinflación y de la hiperinflación que se viene acá en Argentina. Es una alternativa al dólar. Yo creo que hoy pinta mejor que el dólar porque viene aumentando significativamente precisamente porque la gente está buscando otro refugio que no sea el dólar y porque ahora viene un poquito, en mediados de mayo, tiene lo que se llama el halving, que es los que van creando bitcoins reciben una especie de premio por la creación de bitcoin que estaba en 12.5 y ahora baja a la mitad. Es decir, digamos, por decirlo de alguna manera, la creación de bitcoin pasa a la mitad, con lo cual eso hace que el bitcoin sea todavía más atractivo hoy en día. Ahora, digo, esto viene a cuento de lo siguiente. He leído recientemente que la Reserva Federal de Estados Unidos está pensando en una moneda virtual porque ellos también tienen el mismo problema. Digo, no alcanzan a imprimir todos los billetes que están imprimiendo, ¿no? Ah, bueno, es un tema distinto. O sea, que el gobierno cree para sí mismo una moneda virtual. Es otra cosa del bitcoin. El bitcoin es una moneda totalmente independiente en el que ningún gobierno puede intervenir. O sea, no hay manera de que ningún gobierno imprima bitcoins. Ahora, otra cosa es que los estados, los bancos centrales, impriman, entre comillas, monedas virtuales. Eso lo pueden hacer perfectamente, sí, pero eso no tiene ninguna diferencia con el papel moneda. La única diferencia es que en vez de ser físico, es electrónico. Pero no soluciona el problema, digamos, inflacionario, la estabilidad de la moneda para nadie. No le soluciona al gobierno, no le soluciona el problema de imprimir billetes. O sea, lo único que le soluciona es que no necesita papel, pero... O sea, facilita que no necesita papel, pero no otra cosa. Está bien, digamos, estamos entre... Estamos entre el fuego y la sartén, ¿no? Eso está claro. Yo lo que observo es que, en general, se habla o se piensa en esta crisis en los términos que podría ser una crisis como la del 2008, como fue la del tequila. Esta es una megacrisis, esta es una megacrisis. Esto no le está dejando espacio a nadie, realmente. No, no. Esto es mucho peor que el 2012, esto es mucho peor que la megacrisis. Y a nivel mundial es la peor crisis de la historia moderna, mucho peor que la depresión de 1930. Estados Unidos ya tiene 15% de desocupación, subió 10% en las últimas tres semanas, y durante la gran depresión de 1930 estuvo 30%. O sea, hasta mitad de camino en solo dos semanas. De acá a un mes, si Estados Unidos no regulariza la situación, no abre completamente la economía, va a tener una depresión mucho mayor que la de 1936. Y Argentina, ni hablar, porque Argentina, Estados Unidos es un pez con muchos recursos, Argentina no tiene ningún recurso de nada. Acá la pobreza extrema se va a disparar de un modo espeluznante. Sí, me interrumpí. No, 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 estamos bien. Ahí estaba mirando, mientras me dabas esta respuesta, una entrevista hoy a un compatriota nuestro que está en Portugal con un título más que interesante. Dice, acá están todos anestesiados por las ayudas económicas. Da esa sensación, ¿no? Que las sociedades están como muy anestesiadas y que cuanto más habla alguien en este momento de restringir, de prohibir, de acotar, más éxito político tiene, ¿no? Sí, bueno, eso ocurre sobre todo en la Unión Europea, que la Unión Europea tiene esta tradición del Estado de Bienestar, en donde cuando un gobierno cae, el resto lo ayuda, el resto de los países, o sea, la Unión Europea, les manda fondos con la particularidad que la Unión Europea tiene fondos astronómicos. Fue llegar ese lujo. Entonces, esto ocurre en España, en España y en... Bueno, Portugal no tiene... Es un caso aparte, porque Portugal no tiene confinamiento obligatorio, es voluntario, y tiene muy bajos muertos a pesar de ser vecino de España. En España, que sí hay confinamiento obligatorio, la economía está totalmente destruida, pero claro, están gestionando enormes fondos de parte de la Unión Europea. Entonces, es fácil. Si la gente se queda en casa sin trabajar, prefiere eso a ir a trabajar, ¿no? Hoy estaba recientemente leyendo un titular del país de España, y hoy empezaban a trabajar algunos industrias, y los obreros se quejaban, decían, ¿para qué vamos a ir a trabajar si no nos podemos separar? Tenemos que estar juntos. Es decir, no tienen ni a trabajar porque ¿para qué van a ir a trabajar ni a arriesgarse si les dan el sueldo sin trabajar y quedándose en su casa? Es decir, pero jamás esto, y viene bien ahora hilar un poquito con lo que decía Merkel. Merkel dijo que no le importaba, algo así como que, acá en Creollo, no importaba la economía, sino la salud. Ella dijo, no importa el déficit, sino la salud. Pero vamos, este es un lujo que se puede dar a Alemania, porque Alemania se puede dar el lujo de tener un gran déficit porque tiene unas reservas enormes. Cuando Merkel dice no importa el déficit, que debería ser traducido en Creollo, no importa la economía, lo que está diciendo es nos vamos a consumir parte de las estratosféricas reservas que tenemos. Pero eso en Argentina no va. En Latinoamérica en general no va. Acá no tenemos reservas de nada. Cuando dicen no importa el déficit, dice no importa que ese déficit se va a pagar con impuestos, con inflación, en definitiva, con hambre de la gente. O sea, cuando acá dicen no importa la economía, se están diciendo sabemos la salud ahora para morirnos de hambre más adelante. Es un parámetro. Bueno, en rigor, lo que están diciendo ahora empiezan a reconocer es que este aplastamiento de la actividad es para tener tiempo para más o menos estar en condiciones cuando llegue el pico de mayo, así dicen, de tener alguna oportunidad atender con dignidad a los que puedan estar en este tema. La verdad que esto tiene al mundo patas para arriba, ¿no? ¿Cómo no nos va a tener nosotros patas para arriba? Alejandro, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, Alejandro Tavigliani, bueno, un experto en criptomonedas. Gracias. Gracias.